El quinto dramático del día se instaló en el velódromo de Peñalolén. La pareja chilena conformada por Irene Aravena y su familia Núñez disputaba la medalla de bronce ante la dupla brasileña. Sin embargo, Aravena inexplicablemente chocó contra uno de los partidores, provocándole una fuerte caída. La ciclista fue inmediatamente auxiliada en la pista por los médicos ante el estupor de su compañera de equipo y del público presente. Tras recibir los primeros auxilios fue trasladada de urgencia a la clínica Santa María, donde el diagnóstico inicial habla de fractura de rótula. En lo que respecta a las medallas, el canotaje chileno sumó este miércoles cuatro preseas en total. Dos bronces de yembal de Benito y remesas perrecai y dos de plata en manos de Jonathan Traffa. Contento ha sido en el equipo, tenemos una selección muy buena, los chicos que ganaban mucho con la gente durante el entrenamiento. Y feliz porque pude aportar la media para el chile. En el clima fue París y Nostrosa quien con su espada derrotó al brasileño Arturo Dorale y se colgó la medalla de bronce. En el gimnasio olímpico el tenis de mesa femenino no puso ante Brasil, cayendo 3 a 0. Las chilenas se quedaron con el segundo lugar, de todas maneras consiguiendo una esperada presea de plata. Sí, lo vimos todos, yo estoy contenta a pesar de que uno siempre quede el oro, queríamos la medalla de oro, pero igual se ha retorado y cumplimos el objetivo que era llegar a la final. Pero los hombres también fueron protagonistas. En un complicado partido fueron vencidos por Argentina y obtuvieron el tercer lugar. Mucho a poco habría sido que me han llegado a la final, sobre todo con el público acá apoyándote, pero quedamos súper satisfechos con la media de bronce. En Bóligo el femenino Chile consiguió un histórico triunfo, venció en 4-7 a la poderosa escuadra brasileña, dando un paso importante por una medalla en Santiago 2014. Claro, un histórico triunfo que lograron las chilenas ahí en el Bóligo, pero ahora con respecto al accidente, a investigar, analizar bien qué es lo que sucedió. ¿Quién es solo responsable de esto? Que es un grave accidente, insisto, que sufrió la chilena Irene de Garabena. Veíamos ahí que estaba la bandera roja, donde tenían que detenerse. Iban, no la persecución misma, a propósito de la velocidad que ustedes vean en la imagen, pero insisto, una situación que va a tener que ser analizada para ver responsabilidades. Ojalá que tenga una rápida recuperación. ¡Suscríbete al canal!